La Policía Nacional a través de las unidades del Grupo de Carabineros y Guidas Caninos en el sector comercial de Barranca Bermeja, en patrullajes de registro y control para combatir el narcotráfico y gracias al fino olfato de nuestro canino polo, se logra la incautación de 460 dosis de marihuana, las cuales se encontraban en una caja de cartón con elementos de aseo a su alrededor. La sustancia incautada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su posterior destrucción. Con estos resultados operativos, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región, por lo que invita a toda la comunidad en general para que brinden información oportuna a los diferentes números de los cuadrantes y a las líneas de emergencia 123.